No es un bocho, no es un Ferrari, es la auténtica máquina celeste de cruz azul que cuando menos en el papel, luce bastante aceitadita para la apertura 2015. Y es que poco a poco, los rumores de fichaje se han cristalizado en prometedores refuerzos que ilusionan a la parcialidad celeste. La primer camada llegó con Marc Rosas, Lucas Silva, Richard Ruiz y Jerónimo Amione, que ya se completó con los arribos del defensa lateral brasileño Fabio Santos y con el medio por izquierda argentino Ariel Rojas, quienes incorporarían oficialmente cuando pasen los exámenes médicos con el club. Pero eso no es todo, con los 3.5 millones de dólares que los celestes acaban de recibir por el nuevo tigre Javier Aquino por el pacto de caballeros, la máquina se lanza a la búsqueda de un medio creativo más y un delantero que haga dupla con Roque Santa Cruz y ahí los rumores no cesan. El que ha cobrado fuerza para llegar en los últimos días es el chileno Jorge Valdivia, medio ofensivo que fue ofrecido a varios clubes del balonpeo nacional, aunque desde Argentina se rumora que el que vendría es Maxi Rodríguez en intercambio por Mauro Formica, quien retornaría así al New El Sol Boys, club que lo debutó. Lo que no va tan claro es lo del delantero, el atacante español Sergio García aparecía lejos y desde España aseguran que está interesado en el proyecto deportivo, aunque ganaría tres veces menos que en Qatar, por lo que ya hay plan B, C, D y más en los que entraría el revalorado Matías Bozzo al que ni Atlas ni Jaguares quieren. Además, se le busca acomodar en algún equipo a Alejandro Vela pues no entra en planes del cuerpo técnico. Así, con todas estas opciones, el Cruz Azul podría jugar con Jesús Corón en el arco, de centrales Francisco Rodríguez y Julio César Domínguez, de laterales por izquierda Fabio Santos y por derecha Gerardo Flores, una doble contención con Mar Crosas y Lucas Silva o Jorge Valdivia, de medio por izquierda Ariel Rojas y por derecha Joao o Richard Ruiz, y arriba Roque Santa Cruz con Sergio García o el refuerzo que llegue. Lo mejor es que abre una banca de lujos con cambios como Formica o Maxi, Cristian Jiménez, Gerardo Torrado, Fausto Pinto, Rafael Baca, Rogelio Chávez y Jerónimo Amione. Un plantel renovado y que ilusiona y que hace en el Cruz Azul una verdadera máquina, misma que habrá que ver si llega con Sergio Bueno al destino que se les ha perdido por ya 18 años. Qué bien me quedó, eh.